¿Sultana? Suleiman Me han dicho que el gran vizir Eyaz Pasha falleció, Su Majestad Por desgracia es cierto, Hurram La plaga ha causado La muerte repentina del gran vizir Eyaz Pasha Que Alá lo perdone Amén A la mediante no hubo otra razón detrás de su muerte, Su Majestad Porque, como sabe, Eyaz Pasha tenía muchos enemigos Y querían deshacerse de él Eyaz Pasha murió por la plaga, está confirmado, Hurram Lufti Pasha es ahora el gran vizir del imperio Estoy seguro de que le servirá con gran lealtad Claro, Su Majestad, así será Las calamidades de ciertas personas pueden ser las oportunidades de otras Suleiman, he venido para hablarle de otro tema que también me preocupa Sultana Supongo que se habrá enterado de las noticias y está feliz por mí, ¿no es así? Sí, me enteré, Lufti Pasha Alá mediante tendrás éxito Espero que Alá me ayude con eso Finalmente soy el gran vizir del imperio Nuestro gran imperio ha tenido muchos vizires que no hicieron su trabajo Incluso el difunto Ibrahim, que era amigo del sultán Pero rezo y agradezco a Alá, porque yo sigo aquí Yo creo, Sultana, que le serviré bien al Estado en mi trabajo Y Alá me ayudará a hacerlo lo mejor posible, Alá mediante Solo quiero que recuerdes que llegaste a este puesto por mí, Lufti Pasha No quiero que intentes engañarme Hurrem regresó al palacio Y no guardaré silencio acerca de lo que hemos hecho Debemos tener cuidado Todos saben Que Hurrem estuvo detrás del asesinato de Ibrahim Pasha No se preocupe por eso, Sultana Shahrazad Porque nadie puede lastimarme, ni siquiera acercarse a mí Quédese tranquila Lo que importa ahora es Que Rustem Pasha podría casarse con Marian muy pronto Evitemos que esa boda se concrete Suleiman, hay rumores esparciéndose en el harén Acerca de nuestra hija Mariam y Rustem Pasha Quería hablar contigo de ese tema Porque, como ya sabes, estabas en Edirne Y esto sucedió durante tu ausencia Y Yaspasha, durante tu enfermedad Me dijo que Rustem Pasha deseaba casarse con la Sultana Mariam Me sorprende, Sultán ¿Qué ha decidido Su Majestad? Usted Quise consultarte antes de tomar una decisión Tú eres su madre, tú cuidas de ella ¿Crees que Mariam está lista para algo así? Disculpe, Su Majestad, pero estoy muy sorprendida Mariam ha crecido, ya no es una niña Tiene la edad apropiada para casarse Que Allah la ayude y le dé felicidad, Su Majestad Amén Ya conoce bien mi opinión acerca de Rustem Pasha Es una persona muy leal al Imperio y a Su Majestad Y confío en él Creo que sería adecuado para ser su yerno Estoy de acuerdo Pero Mariam es mi única hija Quiero que sea feliz y tenga comodidades Mi hermana, la Sultana Shaharazad Me dijo que Mariam no quiere casarse con Rustem Si eso es cierto No lo consentiré Pensé que Hurrem había desaparecido de nuestras vidas Y que no la veríamos más Pero logró regresar al palacio Como siempre Es evidente que no será fácil derrotar a Hurrem y expulsarla Si fuese fácil Ibrahim Pasha estaría con nosotros ahora Es cierto Ella regresó al palacio Pero créeme, no es tan fuerte como antes No tiene nadie de confianza después de la muerte de ellas Pasha Así es Finalmente lo lograste Tu esposo Lufti Pasha es ahora el gran vizir Eso nos beneficiará a ambas, Atise Es por nuestro bien Bueno, dime, ¿cuándo...? ¿Cuándo piensas ir al palacio, hermana? Su Majestad ordenó que debes ir allí lo antes posible Y tiene razón ¿No debías respaldarme? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puedes pedirme que vaya a ese palacio? Su Majestad está molesto No deberíamos hacerlo enfadar Y es para mejor Debes empacar tus cosas Y regresar allí ¿No te gusta tenerme en el palacio, verdad? ¿Shahrazad? Es por eso que hiciste que Lufti Pasha le dijese que yo aún estaba aquí Atise No tuve nada que ver con eso Su Majestad siempre lo sospechó Y Lufti Pasha tuvo que decirle la verdad Alá, mediante eso es cierto ¿Qué está sucediendo, Alá? Estoy en mi palacio, pero me tratan como una criada Me expulsan con insolencia Atise 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 Alabado sea, Alá, por tu regreso Estábamos preocupados por ti Así es Después de que oímos sobre la plaga Cuando nos enteramos que había llegado Edirne Nos preocupamos mucho Alabado sea, Alá, porque has regresado Te extrañamos Yo te extrañé más que nadie, madre Siempre pensé en ti Estuviste mucho tiempo en Edirne Honestamente, todos nos sorprendimos Le pregunté a Su Majestad Pero no me dio respuesta Lo que importa ahora es que regrese con ustedes No hablemos más de eso Desde ahora no nos separaremos Marian, ¿por qué no comes? No tengo hambre Con su permiso, iré a mis aposentos Termina de comer con nosotros Luego podrás irte Madre Dije que no Su Majestad A pesar de las precauciones y arreglos La plaga sigue esparciéndose ¿Cuántos muertos tenemos? Desafortunadamente hasta ahora Los muertos por esta plaga Llegan a 5.000 personas Entre 100 y 150 personas mueren cada día Y los pacientes enfermos son muchos más Hay que moverse con rapidez, Ebusu Defendi Ahora mediante nos liberaremos de esta plaga cuanto antes Su Majestad Debo con su permiso reunirme con el embajador de Venecia hoy Como sabe, no se espera hace mucho tiempo Ve con él a ver qué tiene para nosotros Su Majestad El Capitán Hizir, comandante de la flota, llegó Y está esperando Su permiso para verlo Que entra Su Majestad Bienvenido, Hizir Reis ¿Cómo está, Su Majestad? Primero quiero ofrecerles a todos mis condolencias Por la repentina muerte de ellas, Pasha Que Allah tenga piedad de él Amén Lufti, Pasha Quiero felicitarlo Que Allah lo ayude en su puesto Allah mediante ¿Qué noticias traes de Manisa, Pasha? Su Altenza, el príncipe Mustafa Le envía sus saludos y sentidas condolencias por la pérdida Excelente Le transmití sus órdenes con respecto al arsenal Pero se sorprendió mucho con la noticia En especial porque Su Alteza Le envió toda la información desde el comienzo ¿Qué información? Dijo que le envió una carta que explicaba todo, Su Majestad Pero por qué no le llegó Eso no lo sé Tengo una copia aquí Claro que estaba registrada en el libro de actividades del consejo Vi al secretario en persona y me aseguré de eso ¿Cómo pasó esto, Malcocoglu? ¿Cómo puede desaparecer una carta del príncipe antes de que yo la lea? Su Majestad No tengo información de eso Pregunta a cada mensajero que trabajó durante la guerra Quiero saber qué sucedió cuanto antes Como usted desee Dime, Pasha ¿Por qué el príncipe Mustafa decidió renovar el arsenal? Su Majestad Adelante Su Alteza El Capitán Hizir Pasha ha llegado a la capital Sabremos qué sucederá en los próximos diez días ¿Estás ocultándome algo, Tazle Kali? Parece que esperas recibir malas noticias Alá no lo permita, Su Alteza De hecho Se está gestando algo grande Con respecto A la construcción de los buques de guerra Su equipamiento con armas y su traslado El sultán no permitirá que esto pase Escucha Si tengo la posibilidad de subir al trono Debo estar preparado, Tazle Kali Porque quiero Parecerme al sultán y a mis ancestros, los sultanes otomanos No puedo quedarme sin hacer nada Su Alteza no pretende tener su propia flota Solo cree que es necesario conservarla para la protección del gran imperio ¿Necesario por qué, Pasha? Como sabe, hay muchos problemas en la sección este del Mediterráneo, señor Estos problemas se han multiplicado Mientras luchábamos en los tres frentes La meta del príncipe al renovar el arsenal Era por una parte eliminar la piratería Y por la otra cortar los caminos que unían a los infieles con India y Persia Si me permite decirlo Creo que tomó la decisión correcta Realmente admiro su modo de pensar Siendo tan joven Que Alá le otorgue a su Alteza longevidad Es evidente que aprendió y se desarrolló para ser un digno heredero del sultán Gracias, Alá Tienes razón, Pasha Como su Majestad ya sabe, su Alteza aún es joven Y los jóvenes cometen errores Pero con el tiempo, él ganará más experiencia Su Majestad siempre estará orgulloso de él Que Alá lo bendiga ¿Algo más que me quieras decir, Capitán Gisir? Hay algo más, Su Majestad Su Alteza me ordenó que le contase algo detalladamente Un pirata portugués en Neji trata a la gente con injusticia Su nombre es Vasco Darama Ha robado barcos comerciales en más de una oportunidad Incluso secuestró a Hassan, hijo de uno de los sheikhs Y pidió dinero para liberarlo ¿Qué tiene que ver eso con el Príncipe? Su Majestad El Príncipe Navegó en un barco de batalla del arsenal Para entregarle el dinero del rescate al pirata personalmente Y arrestó al pirata en su barco ¿De qué hablas, Pasha? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo permitiste que pasara? Cuando llegué allí, Su Majestad El Príncipe ya había regresado del mar Espero que el Príncipe se encuentre bien Él se encuentra muy bien, Eveso de Fendi Mató al pirata y regresó al niño A Hassan Effendi, sano y salvo El sheikh Hassan Effendi es uno de los Pasha más respetados De todos modos, como el Príncipe lo respeta ¡No es correcto! ¿Por qué hizo eso el Príncipe Mustafa? ¿Cómo se atreve a arriesgar su vida? ¿Cómo pudo ponerse en una situación así? ¿Qué sucede, Zumbul? Veo que últimamente te gusta la política Alá, dame paciencia ¿Y tú qué deseas de mí? ¡Piérdete! ¡Muévete, duende! Solo sigue a la manada Si te mueves solo, el lobo te comerá ¿Tú eres ese lobo arrogante? ¿Es cierto lo que oí? Hablaste con la Sultana Shahrazad durante mi ausencia Incluso oí que le pediste su ayuda ¿Es eso verdad? ¿Lo hiciste para evitar esta boda? Vino a verme Y me dijo que el Sultán la había enviado Mariam, te dije mil veces Que nunca confíes en nadie más que yo ¿Cómo pudiste confiar en alguien que es mi enemiga? Ella quiere deshacerse de mí y de tus hermanos ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque una persona ahogándose agarrará cualquier rama Te pedí que intentaras pensar en esta boda Pero parece que ni siquiera estás dispuesta a hacer eso Solo pensarlo me revuelve el estómago No me casaré con Rustem No lo amo Y nunca lo amaré Una vez me prometiste Que me permitirías casarme con un hombre al que ame Mariam, ¿aún no lo entiendes? Tu amor no es correspondido No tienes un lugar en el corazón de Malcocoglu Estás equivocada, madre Era así en el pasado Pero su corazón ahora se encuentra curado Malcocoglu está listo ahora Quizás ese sea tu deseo Pero ambas sabemos la verdad Todas las cosas que dices Solo pertenecen a tus fantasías ¿Cómo es que te olvidas? De tu orgullo y tu nivel Madre Una decisión se tomará muy pronto, Mariam Te casarás con Rustem Pasha Pero su majestad me dijo Que no tomaría ninguna decisión sin mi aprobación No vuelvas a hacerle caso a la sultana Shahrzad Hablé con el sultán al respecto Y él también cree que es una buena idea La decisión ya está tomada Pero Shahrzad... Lo único que quiere la sultana es cancelar esta boda Usa la cabeza Rustem Pasha es leal a mí y a tus hermanos Por eso ella no quiere Que te cases con él Porque ganará mucho poder ¿Y qué quieres tú, sultana? ¿Qué ganas tú con todo esto? No gano nada Solo quiero que seas feliz, Mariam No pienses Que sacaré provecho de esto Quiero que esta boda te beneficie a ti, entiéndelo Y beneficie a tus hermanos también Bueno, entonces no hables de mi felicidad Esta es una boda política Despierta, Mariam Ya no eres una niña Lufti Pasha ahora es el gran vizir Es evidente que la sultana Shahrzad Tiene poder en el consejo Se deshará de mí y de tus hermanos Apenas pueda ¿Quieres que terminen heridos? Claro que no Pero no tengo que casarme con Rustem Pasha para evitarlo Soy tu madre Y creo que esto es lo mejor que puedes hacer Esta boda es por tu propio bien Y quieras hacerlo o no Te casarás con Rustem Pasha ¿Qué pasa? Sultana, no la vi. Vine a verte, Marian. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás pálida? Estoy bien, no es nada. ¿Usted por qué está aquí? Me preocupé por ti. Sí, qué bueno que vine. Te ves muy mal. Es obvio que mi hermosa sobrina está muy triste. Marian, te aseguro que esta boda no se realizará si tú te niegas. Ojalá estuviese tan segura como usted. ¿Estás preocupada porque tu madre te presiona? Cuando Hurrem desea algo, nada puede detenerla. Tienes derecho a estar preocupada. Es aterrador. Hará lo que sea para lograr su meta. Pero no te preocupes. Estoy de tu lado. ¿Por qué? Eres mi sobrina. No quiero que estés triste. Nunca, Marian. Si eso es cierto, ¿por qué intenta alejar a la sultana de sus hijos? Claro, comprendo que quieras tanto a tu madre. Pero lo más importante es la dinastía. Eres la hija del sultán Suleiman. Llevas mi sangre. No sé qué cosas horribles ella... Ha intentado decirte de mí. No escuches ese veneno. No permitas que entre en tu corazón, sobrina mía. Nunca me atrevería a lastimarlos. Sultana. ¿Qué sucede? El capitán Hizir Pasha llegó al palacio. Estuvo con el sultán y le contó algo muy importante. Sultana. El príncipe Mustafa no solo renovó el arsenal. También envió buques de guerra al mar. Atrapó a un infame pirata a quien todos temían. ¿Estás seguro, Sumul? Le juro que lo oí yo mismo, sultana. Cuando estaba espiando, la sabandija de Murgan apareció de pronto. Creo que tiene diez ojos en la cabeza. Lo veo donde sea que vaya. Sumul, no hables de él ahora. ¿Qué dijo el sultán? El sultán se enfadó con el príncipe. Para ser honesto, nunca lo había visto así. Pero los Pasha defendieron al príncipe y calmaron al sultán. Defienden al príncipe porque los beneficia. Tienen un interés personal. Eso está muy claro. Debemos aprovechar esto, Sumulag. Varias cartas de la sultana Hurrem desde Edirne se perdieron, Pasha. ¿Murhanag sabe algo de esto? No sabe. Alguien en el palacio tiene planes maléficos. La carta perdida del príncipe Mustafa es alarmante. La persona que estuvo detrás de eso, ciertamente es un enemigo del príncipe y debemos tener cuidado. Disculpe, Pasha. El embajador de Venecia, Tomaso Contorini, está aquí. Gran Vesil, Lufti Pasha, quería venir en persona para felicitarlo. Espero que su nuevo puesto lo beneficie a usted y al Gran Imperio. Si me lo permite, me gustaría darle este presente. Espero que sea de su agrado. Gracias. No tenemos tiempo, señor Tomaso. Por favor, sea directo y díganos de una vez por todas qué es lo que desea. Sí, Gran Vesil. Sabe que tuvimos que involucrarnos en esta guerra. Entonces vine a pedirle, Pasha, que volvamos a tener paz entre nuestros pueblos. ¿Oíste eso, Balibay? Desea la paz. Cuando los cruzados nos invadieron, ellos eran sus aliados. Se dieron cuenta de la verdad demasiado tarde, después del hundimiento de su flota en Beruise. Es decir, no nos sirve. La República Veneciana está dispuesta a hacer lo que quieran para lograr la paz y pagará por los gastos de la guerra. ¡Qué generoso! No puedo creerlo. Señor Contorini, escuche bien lo que voy a decirle. Si usted quiere la paz, voy a decirle las condiciones. La primera es que recibamos todo el oro de su tesoro para el Gran Imperio. Después nos entregarán las llaves de Roma. Si hacen eso, firmaremos la paz con ustedes. ¿Entiendes, señor Tomaso? Pasha, por favor. La reunión terminó. Balibay. Déjenlo, guardias. Si me lo permite, me gustaría invitarlo a mi humilde morada, Balibay. Me gustaría recibir su consejo. Espero que acepte mi invitación. Me alegraría mucho que viniese. ¿Qué es lo que quería? Quería hacerme una invitación a su casa, Pasha. Supongo que quiere decirle algo al sultán a través de mi persona. Sultana, acepta su invitación. Averigua qué desea y ven a contarme todo. Bienvenida, Sultana. Todos nos alegramos mucho por su regreso al palacio. Gracias, Lufthi, Pasha. Felicitaciones por tu nuevo puesto. La plaga mató a ellas, Pasha, y obtuviste este honor. En otras palabras, tuviste suerte. Espero satisfacer al sultán con mi trabajo. Espero estar a la altura de las circunstancias y poder encargarme de las responsabilidades del imperio. Aunque este es el puesto más elevado del imperio, es peligroso. Fíjate lo que le hizo Ibrahim, Pasha, y también se cobró la vida de ellas, Pasha. Te deseo buena suerte. Espero que no termines como ellos, Pasha. Todos tenemos nuestro destino, ¿no, Sultana? Envía mis saludos a la Sultana. No puedo entender cómo puedes mirarla a los ojos después de lo que te enteraste de ella. ¿Tu matrimonio sigue fuerte después de lo que te conté? ¿O simplemente decidiste olvidarte de todo solo por este puesto? Pasha. Alá, otórgame paciencia. No puedo entender cómo puedes mirarla a los ojos después de lo que te enteraste de ella. Su Alteza me permitiría aliviar su dolor. Suficiente, señorita. ¿Hay noticias de su majestad? No, aún no. El capitán Hizir Pasha llegó a la capital. Estoy muy preocupada. Deberías haber evitado que su Alteza hiciera esto. Si tan solo lo hubieses detenido, Taslikali. No puedo hacer que el príncipe deje de hacer algo. Mariam no se negó rotundamente a esta boda a Suleiman. Solo estaba sorprendida. Y tiene derecho. Al fin y al cabo, es una decisión muy importante. Pues que vuelva a pensarlo. Claro, su majestad. ¿Sucede algo, Suleiman? Desde que llegué lo noto molesto. Nada. Solo asuntos del imperio. Debe estar enfadado por lo que hizo el príncipe. ¿Cómo sabes eso? Todos hablan de eso en el palacio. Dicen que su Alteza arrestó a un pirata muy peligroso. Dicen que es un héroe. Un príncipe muy valiente. Sí, pero un verdadero príncipe nunca haría algo así, Hurrem. Mustafa se puso en un grave peligro. ¿Cómo será un sultán en el futuro? ¿Cuál sería el destino del imperio si algo le pasara? Alá no lo permita. Es decir, si su primogénito muriese, aún tendría a sus hermanos. No se olvide que también tiene otros hijos, Suleiman. Jamás se los olvido. Odio verlo tan mal. El príncipe Mustafa es un caballero valiente que toma decisiones difíciles. Se ganó el amor de todos, incluso de las fuerzas genízaras. No debe preocuparse. El príncipe es muy inteligente, Sultán. Nunca se pondría en peligro. No se preocupe por él, amor mío. Relájese. ¿Le escribiste una carta a Su Majestad? No deberías descuidarte con este incidente. Está relacionado con tu... No te preocupes por mi madre. Le dije todo a Jizir Pasha y él le dirá todo al sultán. Deberías haberle enviado una carta al sultán. No permitas que nadie se interponga entre los dos. El sultán está muy lejos de mí. Nos separan montañas y la distancia cada día es mayor. Nuestra lejanía se profundiza cada vez más. Mustafa, lo que estás diciendo solo beneficia a Hurrem. No vuelvas a decir eso porque lo único que ella busca es alejarte de tu padre. Pero no va a lograrlo. Su Majestad nunca le daría el trono a otra persona. De la oscuridad surgió una luz que iluminó el trono. Se acercó al trono y halló un bebé. Era yo. ¿Qué tal si yo no ascendiese al trono, madre? El sultán se enfadó mucho con el príncipe Mustafa. No esperaba que se enfadase tanto con él. Es decir, el príncipe Mustafa debe tener más cuidado con lo que hace. Tienes razón, Pasha. Ahora, sugiero que aconseje al príncipe Mustafa porque es el gran vizir del consejo. Está bien, yo haré lo que pueda. ¿Por qué hace esto el príncipe Mustafa? ¿Estás segura de que alguien lo provoca? ¿Crees que alguien puede provocar a su alteza? No lo creo. El príncipe es inteligente. Además, Tazlikali está con él todo el tiempo. Estoy seguro de que le advierte todo lo que hace. ¿Qué tal si no le hace caso a Tazlikali? Maidebran debería prestar más atención a sus decisiones. O de ese modo perderá a su hijo. Estos errores ocurren al tratar los asuntos del imperio. Lo que su alteza hizo es probar que está haciendo algo. Realmente no creo que tenga malas intenciones. Estoy de acuerdo. Pero al hacerlo se puso en grave peligro. Debería tener más cuidado. ¿Por qué toma decisiones de ese modo? No es correcto. Debe pensar mejor en lo que hace. Tienes razón, claro. ¿Cómo está la sultana, Atize? Está en sus aposentos, Pasha. Ve a verla si quieres. Después de todo, están casados. Con su permiso, sultana. Pues ya. La sultana Atize me tiene muy preocupado. Debemos decirle al sultán todo lo que está sucediendo. Tú nos pusiste en esta situación en primer lugar cuando le contaste al sultán. Me pusiste en una situación embarazosa. Sultana Yajrazad, es suficiente. Esto debe acabar ahora. Respetemos las tradiciones y las costumbres. ¿Vas a darme una lección de tradiciones y costumbres, Pasha? Antes de hablar, piensa lo que dices. Ala, dame paciencia. Adelante. Sultana, Kothrof Pasha está aquí. Ya entre. Sultana, perdón si la interrumpo. No hay problema. Toma asiento. Su majestad me ordenó que viniese a verla. También me ordenó que la llevase a nuestro palacio. Pero parece que aún no está lista para mudarse, sultana. Así es. No quiero irme de este palacio. Lo entiendo, sultana. Pero puedo asegurarle que nunca voy a tocarla, aunque vivamos bajo el mismo techo, si usted no lo desea. Nunca te permitiré tocarme, Kothrof Pasha. Cuando esté lista, por favor envíe a alguien para informármelo, y vendré a recogerla. Sultana, si supiese que usted es feliz aquí, le juro que haría lo que sea para permitirle quedarse aquí. Pero no es feliz aquí. Si cambia el lugar en donde vive, se sentirá mejor. Es decir, quizás estar aquí es la causa de su tristeza. Es decir, quizás estar aquí es la causa de su tristeza. Guardias. Su majestad, estoy a sus servicios. ¿Cuáles son sus órdenes? Envíale un mensaje al príncipe Mustafa Avísale que llegaré a Bursa en unas semanas Quiero verlo ahí Como desee, su majestad Su Alteza, Sultana ¿Qué sucede, Tazlikali? ¿Qué pasó? Recibimos una carta Dice que ella, Spasha, murió ¿Estás seguro de eso? Así es, Sultana El Sultana ha nombrado a Leufthi Spasha como Gran Vizir ¿Cómo murió? ¿Tienes alguna noticia? Se contagió de la plaga, Alteza No hubo una ceremonia de entierro Su tumba fue cubierta de cal Que descansa en paz, entonces Ellas, Spasha, cometió muchos pecados Cuando era la mano derecha de la Sultana Hurrem Mató a muchos inocentes Su primera víctima fue Ibrahim Spasha Algún días eran castigados Ibrahim Spasha murió sin hacer nada malo Llegó el momento de que los tiranos reciban su castigo Tazlikali, envía una carta felicitando a Leufthi Pasha de mi parte Gracias, Salah, finalmente te has vengado por mí Hurrem está exiliada Ellas, Pasha, murió Y Leufthi Pasha es el Gran Vizir Nada saldrá mal ahora La Sultana Hurrem regresó a la capital También me enteré De que el Sultán fue a buscarla en persona Si su exilio fuera permanente, me sorprendería ¿Recibiste algo de Jizir? ¿O noticias del Sultán con respecto al arsenal? Parece que el Sultán se comunicará directamente con usted Llegará a Bursa en una semana si quiere verlo allí Su majestad le envió una carta Su majestad Sinceramente, la mezquita de la Sultana Hurrem Nos llevó más tiempo del esperado Algunas secciones construidas al principio colapsaron Pero estamos agradecidos porque no hubo heridos Solo pérdidas financieras Explícame, ¿por qué el arquitecto Al-Aldin sigue a cargo Si es tan ineficiente, Bussu Defendi? Su majestad Al-Aldin es un hombre anciano No puede organizar a los hombres que usted escogió Para construir la mezquita Llegará Llegará Designa un arquitecto para construir la mezquita El complejo de la Sultana Hurrem Debe terminarse para fin de año Como desee, majestad Conozco a un arquitecto profesional Estoy seguro que le gustará lo que hace Ya lo conoció y usted alabó su trabajo ¿Sí? ¿Quién es él? Es el arquitecto Sinan Pasha Él construyó el puente en la guerra en poco tiempo Y su majestad me ordenó recompensarlo Ese puente tuvo un papel muy importante en nuestra victoria Recuerdo a Sinan Buena sugerencia Desde hoy Sinan será responsable Por la construcción de la mezquita de la Sultana ¿Entendido? Estoy seguro de que hará un muy buen trabajo, señor Si es que su majestad desea que también esté a cargo de la construcción de la mezquita Claro que podrá hacerlo Dile a Sinan que comience inmediatamente A sus órdenes, señor Viajaremos en unos días Iré a Bursa Mehmet irá conmigo Será un honor, padre Bien, avísenle al príncipe Mustafa que iremos ahí Que esté listo para recibirnos ¿Qué escribió su majestad? Dice que irá a Bursa Y que debo ir allí para poder verlo Hurrem no pierde el tiempo Parece que ya está planeando algo en tu contra No te preocupes, madre Te opones a una confrontación Entre el sultán Sulaiman y yo Ahora podremos hablar cara a cara Es claro que no es bueno, Mustafa Nadie sabe qué te sucederá allí Debes tener cuidado ¿De qué hablas, sultana? Voy a ver a mi padre, ¿lo olvidaste? Tazrikali Envíale una carta a Luftipasha de inmediato Dile que alguien debe acompañar al sultán Que no debe ir solo Puede ser, Balibay No dejes al príncipe solo con su majestad Sultana no debe preocuparse Yo me ocupo de esto Balibay, muchas gracias por haber venido Es un gran honor para nosotros De hecho no tengo mucho tiempo Así que por favor vaya al grano Claro Usted sabe que hemos perdido mucho en la guerra En especial en el aspecto comercial No podemos navegar con nuestros barcos por el Mediterráneo El gran visir Luftipasha está muy enfadado con nosotros Pero no debería existir una enemistad entre nuestros países Sí, claro Pero lograron perder toda la confianza que teníamos en ustedes Es evidente que esta relación nunca será igual Entiendo por qué su majestad está tan enfadado Usted es cercano al sultán Podría intentar convencerlo Si lo hace, usted también se beneficiará a Balibay Señor Tomaso ¿Me está sobornando? ¿Cómo se atreve a hablarme así? No, no intentaba sobornarlo Solo le pedí a quien nos ayudase a lograr la paz Si la logramos, nos aseguraríamos de revivir nuestro comercio Y todos ganaríamos La política del Imperio Otomano Está representada únicamente en la voluntad absoluta de su majestad Ya sea en la paz O en la guerra Su majestad es quien lo decide Como el sultán confía en usted Le agradecería profundamente que me consiguiese una audiencia Eso es imposible por ahora ¿Señor Tomaso? Ah, Silvia, cariño Por favor, entra Únete a nosotros, por favor Permíteme presentarte a Balibay Un amigo del sultán Malco Coglu, Balibay Señora Silvia No entiendo ¿Cómo se conocen? La conocí cuando estuve en Italia En una reunión con el señor Giovanni Qué pequeño es el mundo ¿Hace cuánto que está en Estambul, señora? Solo unas semanas Mi tío, el señor Tomaso, quería que lo visitase Y yo quería ver la ciudad Mi dulce, hermosa Silvia No quiere quedarse conmigo Y lo intenté mucho No quiere quedarse aquí, Bey Creo que debería quedarse Estambul es la capital más hermosa No hay ciudad más hermosa que Estambul Creo que voy a aceptar su oferta Pero si me acompaña a conocerla Será un placer Debo partir Como usted lo desee, Balibay Por favor, piense en lo que hablamos No se preocupe Señora Silvia Escúchame bien, Silvia Balibay es la persona más cercana al sultán Es evidente que le gustas Quédate aquí, sal con él y háblale Y si lo convences de apoyarnos Lograrás un éxito para mí Tranquilo Nos volveremos a ver Adelante Rústam Pasha Llegó esta carta de la capital Rústam Pasha Tenías razón Tenías razón El miedo de la plaga Ablandó el corazón de su majestad Fue personalmente a buscarme Y traerme de regreso al palacio Alabado sea la Hemos olvidado todo Regresamos a nuestra vida normal Y estamos aún mejor que antes Pero tan pronto como llegué al palacio Mi felicidad se convirtió en ansiedad Porque ellas Pasha falleció Ahora está en el más allá Después de contagiarse de la plaga Creo que hay algo sospechoso en su enfermedad Después de su repentina muerte Lufthi Pasha fue nombrado Gran Vizir del Impé ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que haces aquí? Llegó una carta del palacio para Rústam Pasha He venido a entregársela Debes comprenderlo bien, Rústam Pasha Se han adueñado del consejo Es por eso que debes casarte con la sultana Mariam E ingresar al consejo lo antes posible Pero están haciendo todo lo que pueden para evitarlo Debes ser paciente Y esperar a endillar Bakira Hasta que ponga todo en orden Debes tener mucho cuidado En especial porque Intentarán matarte y deshacerse de ti ¿Qué sucede? ¿Son malas noticias? Tú ya lo sabes Cometió un grave error Rústam Subestimó a Shachrazad Está muy claro Debería disculparse con ella Y retirar su pedido de casarse con la sultana Mariam O usted será el siguiente Pasha ¿Cómo te atreves a amenazarme, mujer? Hola, sultana Shachrazad te envió aquí para deshacerse de mí Su muerte no me beneficiaría Su muerte no me beneficiaría, Pasha Porque mi lugar es con usted Cuando usted sea fuerte Yo seré fuerte con usted Firial Si quieres irte de aquí con vida Cuando llegue el momento Quédate quieta Y con la boca cerrada ¿Cómo te ases de mí? ¿Cómo te ases de mí? ¿Cómo te ases de mí? ¡Suscríbete al canal! Sultana. Sultana, le hallé una criada que trabaja en el palacio de la Sultana Chajrasad en la que podemos confiar. Está lista para servirle. ¿Cuál es tu nombre? Ajsen, Sultana. Señorita Ajsen. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Zumbul me dijo todo. Es un gran honor para mí. Escúchame bien, si logras conquistar el corazón y la mente de Lufti Pasha, te daré todo lo que desees. Puede confiar en mí, Sultana. Pero debes tener cuidado. Mantente siempre atenta. Serás la única responsable por cualquier error que cometas. ¿Jihán? ¿Ozmán? Espérenme en el carruaje afuera. Pero no quiero irme de este palacio. Yo tampoco. ¿No podemos quedarnos en nuestro palacio? Este palacio seguirá siendo nuestro. Regresaremos cuando sea el momento. Vayan. Te aseguro que esto es lo mejor para ti. Estarás más cómoda en tu nuevo palacio. Alá es mi testigo. Cuando digo que odio a Hurremi, quiero que muera. Pero tenía razón cuando dijo que te adueñabas de mi palacio. Y que hacías lo imposible para sacarme de aquí. Me casaste en la primera oportunidad que tuviste. Y así lograste deshacerte de mí. Ahora eres la esposa del gran vizir. Es decir, que tienes la misma vida que yo tenía. A ti se noso y responsable por lo que te está pasando. Así es. El sultán dictaminó que yo merezco esta injusticia. Pero debes saber algo importante, hermana. Nufthi Pasha puede ser el gran vizir. Pero no importa cuánto se esfuerce, nunca será Ibrahim. Kuzruf Pasha, es una gran oportunidad para ti viajar con su majestad a Bursa y estar a su lado. Respalda al príncipe. Debes estar preparado para lo peor. No sé cómo convenció a su majestad para que vaya con él. En especial porque él no quería que dejara a la sultana sola. ¡Atención! ¡La sultana dice! Sultana. Creo que ya podemos partir. Que tenga buen viaje, sultana. Sultana. ¡Gracias! Es nueve, ¿verdad? Así es, nueve. Sinan, ¿cuál es el problema que tanto estás analizando? ¿Para qué los cálculos? No me lo recuerden, Nasue Fendi. He estudiado la construcción de Santa Sofía. Todos los planos y dibujos que existen. No puedo descansar sea día o noche. Porque Isidoro y Artemis nos han dado grandes conocimientos en arquitectura. Hace mil años construyeron la iglesia más grande, que ahora es la mezquita más grande del mundo. Solo los españoles construyen aún más grande. No una mezquita, claro, solo una iglesia más grande. Es cierto, la iglesia de Santa María, pero les tomó tiempo terminarla. ¿En qué estás pensando, Sinan? ¿En construir algo aún más grande? Francamente, estoy considerando hacerlo. Pero es muy difícil. Muy difícil. Comienza con las cosas pequeñas, veremos qué sucede después. Hay un hospicio que se está construyendo en Urat, ¿sabes? Claro que sí. Por cierto, ya hice los cálculos de ese edificio. ¿Y por qué aún no lo han terminado? Honestamente, no es tu culpa. A decir verdad, nadie puede comprender mis cálculos excepto yo mismo. Y a veces ni los comprendo yo. El problema es que los pilares que deberían estar allí no han llegado. Aguarda, ¿por qué me lo explicas? Ese hospicio será tu responsabilidad. Tú lo construirás. No juegue conmigo, Nasue Fendi. ¿Quién soy yo para construirlo? ¿Quién me daría un trabajo así? Su majestad, el sultán Suleiman se lo ha dado. Suleiman. Ven, Hurrem. Quiero informarte de las novedades que tenemos de tu auspicio. Quería preguntarle al respecto, Suleiman. Hemos pagado mucho dinero, pero... El arquitecto aún no ha colocado ni una piedra. Tranquila, ya despedí al arquitecto. En su lugar, nombré a otro joven talentoso e inteligente llamado Usinan. Claro, usted sabe más que yo. Pero, ¿cree que alguien nuevo podrá terminar una tarea así? Descuida, Hurrem. Cuando estábamos en guerra, él construyó un puente sobre el río Prut. Y la gente habló de su hazaña durante meses. Muy bien. Suleiman, estoy muy triste. ¿Va a viajar otra vez? No quiero que estés triste, Hurrem. Mehmet me dijo que su hermano Mustafa se unirá a ustedes allí. ¿Por qué es eso? Su Alteza, el Príncipe Mustafa, puede haber cometido un error, pero... No creo que lo haya hecho intencionalmente. Creo que no es necesario que se enfade tanto. Él es su hijo, pase lo que pase. Y no olvide que el ejército ama al Príncipe Mustafa y lo respeta. No aceptará que usted lo humille. Estoy muy molesto y muy triste por su decisión, Hurrem. Mustafa sabe muy bien que no debería haber construido esos barcos, pero lo hizo de todos modos. Cometió un error. Y no importa si sus intenciones eran buenas. Su Alteza aún es muy joven, Su Majestad. No es fácil para alguien de su edad tener tanto poder y recibir tantos elogios. Quizás eso fue lo que lo afectó. No debería haberse afectado. Mis hijos, los Príncipes, no deberían verse afectados por la vanidad y el orgullo, Hurrem. Genial. Tenemos una gema en nuestras manos y aún no lo sabemos. Para nada, Nasuef, Fendi. No olvide que me beneficio mucho de sus libros. Gracias a usted, he aprendido muchas cosas. ¿Cuándo cree que iremos al Mercado de Urat? Debo hablar con el arquitecto jefe para coordinar todo con él. Y como puede ver, todas mis herramientas están aquí. ¿Cómo las llevaremos? Tú debes hallar la solución, Sinanag. ¿No eres el arquitecto jefe? Su Majestad está ansioso y deberíamos terminar pronto. Disculpen a Nasuef, Fendi, pero debo preguntarle. ¿Dijo arquitecto en jefe o yo lo he escuchado mal? Lufti Pasha te recomendó. ¿Y el sultán? Cree que eres el indicado para el puesto. Mediante este decreto, eres el arquitecto jefe. Felicitaciones. Nasuef, Fendi, debo comenzar a trabajar de inmediato. Solo Allah sabe dónde dejé los cálculos que hice. Vamos, debemos irnos. Madre, ¿cuál será mi habitación? Cariño. Haré que te preparé en una habitación cerca de la mía. Y Osman estará frente a nosotras. Osman. Eres la luz de mis ojos. ¿Te gustaría ver tu habitación? Sultana. ¿Necesita algo de mí? Si usted necesita algo, solo dígamelo. No, gracias. Mañana por la mañana partiré hacia el puerto, Sultana. Porque iré a Bursa con su Alteza el Príncipe y su Majestad el Sultán Suleiman. Creo que permaneceremos una semana allí. ¿Cuál es la razón de este viaje? Su Majestad quiere que vayamos... de casa, Sultana. Su Alteza el Príncipe Mustafa se nos unirá en Bursa y casará con nosotros. Que tengas un buen viaje. Gracias. Hice los arreglos necesarios para su seguridad. Será una buena oportunidad para que se acomode en el palacio. Sultana. Los niños dormirán a mi lado esta noche. ¡Atención, Su Alteza el Príncipe Mustafa! Su Majestad. Al fin llegaste. Nos vamos de cacería. Bienvenido, hermano. No debemos ahuyentar a la presa. Debemos observarla desde lejos y ser pacientes. Quédate donde estás y la presa se acercará lentamente a ti. No debes hacer ningún ruido. Debes tener cuidado con cada respiro. Sentirás que el tiempo pasa lentamente, pero debes mantener la posición hasta que tengas la oportunidad. Entonces debes apuntar a la presa y con gran precisión soltarás la flecha directo a su corazón. Su Alteza. ¿Qué sucede, Pasha? ¿Por qué su majestad no me mira? Creo que está esperando a que se disculpe con él. Su majestad está enfadado. Estoy muy preocupada por el modo en que convocó al Príncipe. Estoy segura de que Hurrem se aprovechará. Solo Alá sabe que le ha dicho esa serpiente a su majestad acerca de mi hijo. Se lo advertí muchas veces. Sus pensamientos son pesimistas. Su Alteza regresará a salvo. Alá mediante, Fidán. Alá mediante. Oh, señor, por favor, ayúdalo. ¿Quieres proteger a Mustafa, verdad? Ese es mi trabajo. ¿A quién proteges y de quién, Ibrahim? Su majestad, ¿Por qué nos detuvimos, su majestad? Un día vinimos a este lugar con mi difunto padre, el sultán Selim. Recuerdo que armamos una tienda aquí mismo. Que Alá tenga piedad de él. Amén. ¿Oí que le encantaba cazar? Así es. Pero cuando vinimos aquí, el príncipe de la corona, el príncipe Korkut. En ese momento, nuestro bisabuelo, el sultán Mehmed, era un hombre joven y su padre, el sultán Bayaceto, confió en él para que dirigiera los asuntos del imperio hasta su regreso. La codicia se apoderó de él. La codicia se apoderó de él y no se conformó con Manisa, soñó con hacer más cosas. Quiso gobernar Berma. Bajo el pretexto de que Manisa no iba bien con su temperamento, pidió que lo asignaran a otra provincia. Y su padre, el sultán Bayaceto, lo castigó por lo que hizo, para enseñarle una lección. Así que, tomó la provincia de Manisa y le dio una provincia muy pequeña. Pero mi tío Korkut estaba cegado por la codicia. No se conformó con la nueva provincia. Y le pidió regresar a Manisa. Mi tío se quedó allí. Y su codicia siguió creciendo. Hasta que no le importó nada ni nadie. El sultán Bayaceto decidió enviar a Allah al-Din Pasha para que lo hiciera entrar en razón. Pero mi tío le dijo que no estaba enfadado con nadie. Y peregrinó hacia la Meca. Pero antes de partir a su peregrinación, rompió la promesa que le había hecho Allah al-Din Pasha. ¿Y finalmente fue? Sí, fue. Era la primera vez que eso sucedía en la historia del imperio. Pero, después de la peregrinación, mi tío entró en razón y decidió respetar las normas y las costumbres. Mi difunto tío Korkut era muy parecido a ti, Mustafa. Amaba mucho el mar. Deseaba salvar a los musulmanes capturados en el mar. Y siempre ordenaba la construcción de barcos. También le gustaba ayudar al ejército. Los soldados, claro, lo querían mucho y lo respetaban. Mi difunto padre, el sultán Selim, sabía las ideas que tenía mi tío en la cabeza. Aunque siempre intentó convencer a mi padre de que no codicaba nada, mi padre tenía sus dudas y desafortunadamente tenía razón. ¿Organizó un motín? No, pero escucha lo que le sucedió a Korkut. Llegó una carta para los vizires del consejo. Los invitaba explícitamente a formar un nuevo sultanato. Debido a esta carta, fueron enviados soldados. Y mi tío fue capturado. Mientras viajaba, esos soldados lo atraparon. Y lo estrangularon. Es una pena. Sí, una gran pena. Pero el incidente fue una lección para todos. Todo príncipe sabio. Debería ser inteligente y aprender de este suceso. Acompáñame, Mehmet. Muéstrame tus habilidades para la caza. ¿Se encuentra bien? Su majestad cree que lo he traicionado, Taz de Kali. ¿Cómo puede pensar algo así? Debe hablar con su majestad, su alteza. Debe explicarle la verdad. Yo no creo que cambie de opinión. Su alteza. Un punto negro. No oscurece una sábana blanca. Su majestad se dará cuenta de su inocencia. Su majestad. Iré a ver a Khosrow Pasha. Quédate. No hay secretos entre hermanos, ¿verdad, Mustafa? Claro. Su majestad, sé que lo que hice fue incorrecto. No fue correcto hacer eso sin el permiso de su majestad. Lo que hice... Lo decepcionó. Y quiero disculparme por eso. Perdóneme. ¿De veras te fue tan difícil disculparte? Yo soy el sultán de los sultanes. Nunca me atrevería. Yo... Estoy triste porque no era necesario que ocurriera esto. Soy el hijo de su majestad. Mi única meta es fortalecer el imperio de su majestad. Y es mi derecho. Estaba en la guerra, su majestad. Quería proteger nuestra tierra como gobernador de Anatolia. De hecho, le expliqué esta situación, pero no recibió mi carta. No recibiste mi respuesta. Pero actuaste sin mi permiso, de todos modos. Estaba seguro de que su majestad me daría la orden de hacer lo que fuese necesario. Es por eso que actué rápidamente para no perder tiempo. Entonces, esto no solo fue un error, Mustafa. Simplemente te pusiste en lugar del sultán y tomaste una decisión como si fueras yo. Nunca, su majestad. Pero no fue suficiente para ti. Saliste al mar y abordaste un barco pirata. Dime, ¿cómo lo explicas? Dime, ¿cuál es tu meta, Mustafa? ¿Olvidaste que eres el príncipe de la corona del sultán Suleimán? Pudo ser una desgracia. Podrías haber muerto en ese lugar. ¡Alá no lo permita jamás! ¿O podrías haber sido secuestrado por el enemigo? Hubieras sido un prisionero y ahora me estarían chantajeando. Usted tiene razón. Debería haber pensado en todo esto, pero... Tu vanidad y tu exceso de confianza causaron esto, Mustafa. ¡Qué gran pérdida! Tu arrogancia. Te has convertido en una persona imprudente y la vanidad te ha cerrado los ojos. Tu disculpa no es convincente. No olvides que la vanidad y la arrogancia son armas del diablo. Si no puedes controlarlas, ellas te controlarán. ¿Tienes alguna noticia del príncipe? Kosrof Pasha podrá guiarlo por el camino correcto y aconsejarlo. Kosrof Pasha no la abandonará. No debes preocuparte por él. Iré a hablar con Azmahan. No vino a comer. ¿Qué sucede? ¿Acaso está enferma? No, no lo creo. Está molesta. Ya sabes, es porque no la ve más a Mariam. Gracias, Salah, por la comida. No te acerques a mí. Hace tiempo veo tus miradas. Ten mucho cuidado con lo que haces. Píerdete. Honestamente, cuando vine aquí, no esperaba verte a ti. Estábamos destinados a vernos otra vez. ¿Destinado, Silvia? Estoy en deuda con el señor Tomaso que te trajo y pude verte otra vez. Te aseguro que si mi tío hubiese sabido que nos conocíamos, me habría traído aquí hace mucho tiempo. Me presioné hace días para que te convenza. Quiere tener una audiencia con el sultán Suleiman. Le prometí que intentaría convencerte. No te marches. Olvídate de Venecia, Silvia. Con tu presencia aquí, quizás puedas convencerme. Siempre hago lo que dices. Adelante. Sultana, esta carta acaba de llegar. Dámela. Para la luz que brilla en el cielo de esta tierra. Para el símbolo de la femineidad en este mundo y la representación de la belleza. Mi hermosa sultana, no puedo respirar aquí en Diyarbakir mientras usted está lejos de mis ojos. La extraño mucho y extraño el color azul de sus ojos. Solo Alá sabe lo que estoy sufriendo. Cada día la veo en mis sueños y me llevan a su hermoso rostro. Hace tiempo que quería conocer el palacio y ver en persona a la sultana Hurrem. Oí hablar mucho de ella. No creas todo lo que oyes. Oí que el sultán solo tiene ojos para ella y eso desde hace tiempo, ¿es cierto? Por favor, dímelo, Balibay. Es cierto. Dicen que la sultana Hurrem lo ha hechizado. Si tan solo yo pudiese hacer lo mismo para que no ames a ninguna otra mujer. Si tu meta es hechizarme, tus ojos lo hicieron. Tu cabello gitano también y la belleza de tu rostro. ¿Qué sucede? Espera aquí. ¿Quién eres? Yo solo caminaba. Dime quién te envió o te mataré. No se lo ruego. Solo sigo órdenes. No tengo la culpa. Dime quién te envió. ¿Quién fue? Fue la sultana Mariam. Me pidió que lo sellese todo el tiempo. ¿Qué sucede? ¿Quién era él? Nada importante, no te preocupes. Después de usted. Gracias a Alá, su majestad es un gran cazador y tiene una muy buena vista. Realmente es único, su majestad. Nunca antes he visto algo igual. Mi padre, el sultán Selim era un gran cazador. Hizo todo lo que pudo para enseñarme a cazar. Que Alá le otorga el paraíso. Amén. Este anillo fue un regalo de mi difunto padre. Me lo dio cuando estábamos cazando en Manisa. Y ahora es mi turno de dárselo a alguno de mis hijos. Ahora te pertenece a ti, Mehmet. Un día serás padre y se lo darás a alguno de tus hijos. Será un honor tenerlo, su majestad. Me abruma con su amabilidad. Su majestad. Debo partir. Tengo que viajar con su permiso. Buen viaje, Mustafa. Dale mis saludos a Maitebran. Hermano. Buen viaje, hermano. Vaya. Espera. Ojalá te quedaras más tiempo. No pudimos estar solos aún. Me iré. Tengo trabajo por hacer. No lo sabía hasta hace poco. Me entristeció mucho. Le hablé a su majestad de ti. Le dije que estoy seguro de que no lo hiciste a propósito. Le hablé de tu amor y de tu lealtad. No lo olvidaré mientras continúe con vida, hermano. Pero nunca podría tolerar la mirada con lástima en tus ojos. Hermano, creo que el corazón de su majestad está herido por... Suficiente, Mehmet. No debería haber corazones heridos entre padre e hijo. Lo que sucedió entre nosotros quedará en el olvido. Te aseguro que todo regresará a la normalidad. Al tiempo todo lo cura. Entonces, ¿por qué estás triste y molesto? Tus ojos muestran tristeza y ansiedad. Debo irme, Mehmet. Espera. Si hice algo para molestarte, te ruego que me perdones, por favor. No estoy molesto contigo, Mehmet. Tomé una decisión incorrecta. Y debes aprender de esto, hermano. Cuando seas gobernador de una provincia, me entenderás. Pase lo que pase, eres mi hermano y me enorgullece. Matar a ese pirata de Agama fue algo muy valiente. Yo habría hecho lo mismo. No tengo duda alguna, hermano. Habrías subido al barco. Y habrías matado al pirata también. Y nos habrías enorgullecido. En especial a su majestad. ¿Dónde está Malcocoglu? ¿Qué está haciendo ahora? Sultana. Lo estaba vigilando. Y hoy estuvo en el jardín con una mujer extraña, Sultana. ¿Quién es ella? Honestamente, no sé quién es. Pero los vi juntos más de una vez. Perdóneme por decir esto, pero estaban en una situación íntima. ¿Estás seguro de lo que viste? Sigue vigilándolo todo el tiempo. Quiero información de esa mujer. Lo siento. Yo no puedo seguir con esta misión. Porque Balibay sabe que lo estaba siguiendo. No le habrás dicho que yo te envié, ¿verdad? Perdóneme, Sultana. Él iba a matarme. Estúpido. Vete de aquí. Espera. Averigua quién es esa mujer. Si cometes otro error, haré que te maten. ¿Me has entendido? A sus órdenes, Sultana. Rápido, dime qué sucede. Estoy tomándome mi tiempo, Sultana. Observo al Pasha todo el tiempo. No pierdas tiempo. Esto debe hacerse antes de que la Sultana Shagrazad se dé cuenta de lo que pasa. No se preocupe, Sultana. Le prometo que le traeré buenas noticias. Bien. ¿Hay noticias del príncipe Mustafa? Acabo de hablar con Zumbulag. Dijo que aún no hubo noticias. No creo que suceda nada. ¿Qué crees que estoy esperando, señorita? ¿Crees que espero noticias de la muerte del príncipe? Sé muy bien que una persona como el príncipe Mustafa no perderá la confianza del sultán tan repentinamente. Lo que sucedió con Ibrahim lo prueba. Intentó muchas veces enfrentarse a mí. Ahora están intentando separarme del sultán. No saben que están cavando sus propias tumbas. Y que nunca me alejarán del trono ni del sultán. Nunca lo harán. Esto precisa de tiempo y paciencia. Señorita Xen. ¿Qué hace aquí en el palacio? La sultana Shahrzad me envió aquí para recoger medicina. ¿Qué le sucede a la sultana? ¿Acaso está enferma? No se preocupe. Solo le llevaré unas hierbas para que pueda dormir. Ah. Bueno, entonces, puede llevárselas ahora. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Pasha? ¿Alguna noticia de su alteza al príncipe? Estuve en la reunión del consejo. Me temo que no hay ninguna noticia aún. ¿Cómo está la sultana, Atise? ¿Se adapta al nuevo palacio? Debemos darle espacio ahora. Se acostumbrará pronto. Es tarde, Pasha. Ve a tu habitación. Estás exhausto y debes descansar. No será necesario. Estoy cómodo aquí. ¿Qué te sucede, Pasha? Puedo identificarme con la sultana, Atise. Tiene una herida profunda en el corazón. Le llevará mucho tiempo acostumbrarse a lo nuevo y olvidarse del pasado. Pero no te comprendo a ti. ¿Cuál es tu herida? ¿Qué quieres decir con eso? Sabes bien lo que quiero decir, sultana. Siempre estás evitando cumplir con tu deber conyugal. Tienes muchas excusas, pero sin sentido. Es evidente que me evitas, sultana. Y estoy seguro de que tienes una buena razón para hacerlo. ¿Es posible que ames a alguien más, sultana? Quizá alguien del pasado que... aún no puedes olvidar. ¿Cómo te atreves? ¿Quién crees que eres para pasarte del límite? ¿Olvidaste que soy la hermana del sultán Suleiman? Sal de aquí ahora. Vete y nunca vuelvas a entrar. ¡No puedo creerlo! ¡Que Alá me otorgue mucha paciencia! ¡Pasa! ¿Necesita algo, Pasha? ¡Vete y déjame solo! En nombre de Alá, el más clemente y misericordioso, refugio en Alá, perdóname, Alá. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchacha... Aléjate de mí y no me hagas pecar. O te mataré con mis propias manos. ¡Ya vete! ¡Vete ahora! Pasha... ¡Vete! 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 Adelante. Sultana, Murhan está aquí para verla. Sultana. ¿Qué sucede, Murhan? ¿Qué te trae aquí hasta ahora? Vine porque estoy preocupado por usted. Es evidente que algo sucede, Murhan. ¿Qué es? ¿Sabes, Sultana? Siempre estoy ocupado y no tengo tiempo para venir a verla. Vi a la señorita Xena en el palacio. Fue a buscar medicina. ¿Está enferma, Sultana? La envié a buscar una medicina. Eso es todo. Ya veo, Sultana. Sultana claramente está preocupada. Estoy en tranquila. Está claro que Hurrem logró jugar con la mente de mi esposo. Es más difícil hablar ahora con él, que es Gran Vizir. Murhan sigue vigilándolo. Tranquila, Sultana. Yo lo vigilaré todo el tiempo. Sultana. Sultana. Mustafa. Sultana. Bienvenido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué quería verte, el Sultán? El Sultán quería enseñarme una lección. Y la aprendí muy bien, madre. ¿Qué quieres decir? Se lo dije, Sultana. Hay una gran distancia entre mi padre y yo. Pero parece que esta distancia es mayor de lo que creía. No exageres al respecto, Mustafa. No olvides que él es tu padre y tu Sultán. Si cometiste un error, él debe señalarlo y castigarte. Su Majestad. Me habló del difunto Korkout. Me habló de su destino y de lo que hizo. Mira, todo príncipe en el imperio. Atraviesa ciertas experiencias. Lo envían a gobernar una provincia y después le enseñan a dirigir el imperio. Y por razones desconocidas, lo acusan después, aunque haya hecho bien su trabajo. Mustafa, tu padre también lo ha vivido. Él tenía tanto entusiasmo. Al igual que tu hijo. Si hubieras visto como él e Ibrahim se escapaban de los guardias. Ellos no sentían temor por nada. Casi lo matan dos veces. Ibrahim lo salvó la primera. Y la madre Sultana la segunda. Mustafa. Hijo mío. Debes cuidarte. De todos, amigos y enemigos. No les des una oportunidad. Eres el heredero y todos te observan. No les des esa oportunidad, hijo. ¿Sulimán? Estoy agradecida porque regresó. Estaba muy preocupada a causa de la plaga. Dicen que es muy grave. No te preocupes. Usae Fendi ha logrado detener esta plaga. El resultado de su éxito es evidente. En unos meses no habrá más. A la mediante. ¿Cómo está el príncipe Mustafa? Espero que esté bien, su majestad. Mustafa es un príncipe inteligente. Reconoció su error y se disculpó. Acepté su disculpa y lo perdoné y regresó a su provincia. Me prometió que tendrá más cuidado. Me alegro. Es lo que estaba esperando. Mustafa es un príncipe racional y lo respeta mucho. ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son? Déjenme. ¿A dónde me llevan? ¡Alto! Por favor, déjenme ir. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Díganme, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dime, Balibay, ¿quién es esta señorita Silvia? Sobrina del embajador Tomaso. La conocía antes y ahora la veré. Pero no esperaba que sea en el palacio. Oh, buenas noticias. ¿Cuándo se casarán? ¿De qué hablas, Nasu Efendi? Sabes que nunca me casaré. ¿Sabes algo? Silvia es una gran mujer. Una verdadera señora, Nasu. Creo que me divertiré mucho con ella. Oh, Balibay. Pobre Sultana Mariam se casará con esa sebandija de Rustem aunque no lo ama. ¿Y tú te diviertes con otra mujer? Me molesta que la Sultana se case con alguien que no ama. Pero yo no puedo ayudarla. ¿Crees que esa boda tendrá lugar? No lo sé. Pero la Sultana no está feliz. Y eso me tiene muy mal. Es evidente que la Sultana Jorré me insistirá en que se casen. Y Marian obedecerá. Que Allah la proteja. Planea quedarse mucho tiempo aquí, señora. Contesta, ¿quién eres? No es importante. Lo que importa es lo que quiero que hagas. Permanecer aquí no es bueno para ti. Regresa a tu país de inmediato. Te arrepentirás, señora. ¿Acaso te conozco? Dime qué te hice. ¿Qué? ¿Qué? Te enviaron para espiar y trabajar para ellos, señora. No solo eso. Estás jugando con la mente de príncipes y payas. Escucha, si no regresas a tu país, créeme, correrás grave peligro tú y todos tus empleadores. ¿Qué pasa, Zumbul? Te ves muy feliz. Claro que estoy feliz, Zultana. Porque hablé con la señorita Aksan. Dijo que recibirá buenas noticias muy pronto. Perfecto, Zumbul. Finalmente me traes buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer ahora, Zultana? Estaremos tranquilos durante unos días. Luftipasha estará a mi merced. La Zultana Shagrazad se enfrentará al mismo destino que a ti sé. Zultana. Fakria, no me digas nada que pueda arruinar mi felicidad. Lo siento, Zultana. Pero hay algo que debes saber. Es sobre la Zultana Mariam. ¿Qué pasa, Zultana? Zultana. Fui a caminar un poco por el jardín. Parece que te perdiste porque sé bien dónde estuviste y con quién, Zultana. Realmente no sé de qué me está hablando. ¡Silencio, Mariam! Mírame a los ojos y no intentes mentirme. Me estás haciendo enfadar mucho con tus problemas, Mariam. No puedo creer que mi Zultana, mi única hija, haga algo así. Actúe como una bandida. Amenazaste a la señora. Ella no sabe quién soy. Bien hecho, Zultana Mariam. Al menos pensaste en eso. Muy bien por ti. ¿Por qué no lo comprendes? ¿Acaso crees que Vali Bey te ama y que piensa en ti? Viste con tus propios ojos por quién te abandonó. Zultana. Es suficiente, Mariam. Debes terminar con este juego ahora mismo. Adelante. Vali Bey. Nasu Efendi. Oh, Zumbulag. Finalmente Murhanag te permitió entrar. ¿Por qué no me iba a dejar entrar? ¿De qué está hablando Nasu Efendi? Si intenta detenerme, voy a mostrarle quién soy yo. Zumbul. ¿Qué quieres? La Sultana Hurrem quiere verlo y hablar con usted, Bey. ¿Y qué esperas? Hazla pasar. Aquí no, Bey. La Sultana lo espera en el Palacio del Sultán. Sultana. Me dijeron que quería verme. Vali Bey, quería verte para hablar de mi hija, la Sultana Mariam. La escucho. Soy todo oídos. Sé muy bien que Mariam te ama y quiere casarse contigo. Esa es la realidad, Vali, y no puedo negarla. Lo que es peor es que insiste con la idea de que ambos se aman mutuamente. Sultana. Yo no he hecho nada para que ella piense eso. Sé que hay algo en el modo en que le hablas que le transmite a ella eso. Tengo mucho cuidado con eso. Pero usted sabe que no puedo decirle la verdad y lastimar su inocente corazón. No puedo hacerlo, pase lo que pase. Entonces dime la verdad aquí y ahora. ¿Por qué no quieres amar a Mariam, Vali Bey? Sultana, perdón por la honestidad. Pero aún la veo como esa pequeña Sultana. No puedo mirarla con otros ojos. Entiendo. Muchas gracias por toda tu honestidad, Vali Bey. Puedes irte. ¿Sultana? Vali Bey. Mariam. Sé que estás enfadada conmigo por todo lo que hice. Pero realmente necesitabas oír cómo se siente. ¿Sultana? ¿Sultana? Su majestad, si usted decidió construirla en el mercado de las mujeres, sería más adecuado construirlo con un domo y un mirante en la parte superior. Planeo hacerle más ventanas para la ventilación y la iluminación de la mezquita. También calculé la cantidad de luz basándome en los períodos del día. La mezquita no debería estar a oscuras. Muy bien. La luz y la ventilación son importantes. En esta esquina, su majestad, pensé en dejar un lugar para la ablusión porque es cálida y soleada. La biblioteca grande irá frente a la tesorería y la escuela para niños, al igual que el hospital, su majestad. Muy bien. Adelante. Majestad, la Sultana Hurrem está aquí. Que entre. Su majestad. Hurrem, él es Sinan, el arquitecto de quien te hablé. Está presentando el complejo. Oí mucho de su buen trabajo y gran arte, Effendi. Es muy amable, Sultana. Me dijeron que no le llevaría mucho tiempo la finalización del complejo. ¿Cuándo estará listo, Effendi? A la mediante. Estará terminado en seis meses, Sultana. Estará terminado en seis meses, Sultana. Sultana. ¡Atención! ¡La Sultana Mariam! ¡Atención! 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 Sultana. Espero que el arquitecto Sinan cumpla su promesa Quiero que la fundación comience a funcionar lo antes posible La gente está ansiosa Los pobres no pueden esperar más Que Allah me permita ayudarlos Despreocúpate Sinan es un gran arquitecto Lo terminará antes de la fecha límite Adelante Majestad, la Sultana Mariam está aquí Hazla pasar Mariam, mi sol ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo entero? Me encuentro bien Su majestad sabe que Rustem desea casarse conmigo Su majestad he tomado una decisión Si su majestad el sultán lo permite Acepto casarme con el majestad Quiero que la mujer más hermosa del mundo entero Quiero que la mujer más hermosa de la mujer más hermosa del mundo entero Gracias por ver el video.